¿Cómo se llama usted? Augusto Neto Sisa Y hace una semana, ¿cuál fue su cargo? Yo soy el gerente de programación Ok, y en este momento, ¿cuál es su cargo? En este momento realmente, en teoría sigo trabajando, pero después de los cambios que hubieron, es como que la TV pública quedó sin un mando, ¿verdad? Ayer vinieron a decir que se le sacaba de su cargo al director, y entonces todo es como que estamos realmente sin cargo, ¿verdad? Y entonces, nada, seguimos trabajando, hace dos meses estamos trabajando sin contrato, ¿verdad? Tratando de defender el espacio público, ¿verdad? Pero después de lo que ocurre el viernes, realmente nos quedamos sin dirección correcta, ¿verdad? Ayer nos anuncian que hay un director por un decreto Ya Le pedimos al director que venga, nos vino todavía, nos vino todavía acá Entonces ustedes manejan todo Nosotros, hasta finales, ahora de junio, que termina en una semana, nos íbamos a desempeñar nuestro cargo Después tenían que definirlo en nuestro futuro Pero ocurre una semana antes de lo que ya, el juicio político Y es como, en teoría seguimos, pero como está todo tan disperso, se cambia el director La parte gerencial de programación de producción, pusimos el puesto a disposición Ya, entonces, ¿cómo están sobreviviendo actualmente? Me imagino que comen algo, ¿no? Sí, 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 sí Estamos sobreviviendo con nuestro dinero Pidiéndole a la gente que trabaje tres turnos en vez de uno Yéndonos a, hoy yo me fui con un amigo a bañarnos entre dos personas a mi casa Y a almorzar, le dije a mi mamá que nos haga una comida Y nada, compramos, juntamos Y aunque no crea, es así Estamos trabajando Y todos ustedes antes tenían mucho que ver con Lugo como presidente O como, ¿cuál fue su enlace con él como presidente? Lugo realmente era el presidente del país, de Paraguay Sí Y se crea, a partir de que él sube en el 2008, se crea lo que es la SICOM Que es el Ministerio de Comunicación Y esta es una iniciativa de la SICOM, que es el Ministerio de Comunicación Entonces nosotros dependíamos del Ministro de Comunicación Y ese era el vínculo, porque es algo que el gobierno hizo que salga Pero la televisión era pública, no era gubernamental Nunca respondimos ninguna censura, nunca Lugo nos dijo, ¿qué pasa? Ni el ministro, inclusive siempre nos decían, ¿cuándo nos van a invitar? Le decía, sí, siempre el presidente nos preguntaba, ¿cuándo le vamos a invitar? Y le invitamos una o dos veces cuando pedíamos conveniente Nunca se convirtió esto en un discurso político Nunca vino el presidente a pedir cámaras Al contrario, le decía, invítenme, invítenme O sea, por ese lado, no estoy mintiendo Realmente siempre una libertad Además para llegar a los cargos de la televisión pública Se hizo un concurso a nivel de toda la ciudadanía, ¿verdad? Donde como el dinero lo manejó en un primer momento las Naciones Unidas Porque eran dos naciones Y de empresas institucionales, empresas binacionales Se hizo un concurso y todas las personas que trabajamos acá concursamos Entonces, antes de eso no existió un canal público ¿O cómo? Antes de la televisión pública existía un canal que se llamaba Andura P Que fue el primer canal público, que era un canal educativo Pero que pasaba como mucha programación de afuera, ¿verdad? No tenía producción propia Entonces, todo era enlatado Pasaban películas, documentales nacionales y programación de afuera Pero no tenía una producción propia Ya Ustedes ahora son como... Realmente trabajan como activistas, ¿no? No saben qué va a pasar en el... No, estamos en una cruzada, estamos en un movimiento Estamos sacando fuerza de la gente Y de nuestra familia y de nuestros amigos Y dicen, ¿qué están haciendo? Y si vos me preguntás, yo no sé Creo que entiendo lo que estamos haciendo ahora ¿Hasta dónde va a llegarnos? Sí Y eso tampoco, tal vez, uno no puede reflexionar Sí, eso, demasiado Es difícil dimensionar Están habiendo reuniones importantes a partir de esto O sea, realmente En algún momento Micrófono abierto Que es lo que produjo todo esto Es un espacio que ya existía Y se volvió como una cosa más grande, ¿verdad? Entonces, este espacio ya existe hace cuatro meses Ahora Con todo lo que pasó y con todo lo que surgió Se hace una convocatoria a la ciudadanía Y se convierte en el programa esencial Que es lo que estamos haciendo hace más de 24 horas ¿Verdad? Entonces, creemos que Nosotros estamos acá para defender este espacio Para que nos venga alguien y nos imponga Y nos diga qué poner O qué levantar O qué no Y vamos a seguir a que podamos Y vamos a tratar de que la gente que quede Siga haciendo el trabajo que se estaba haciendo Nosotros lo único que queremos es que nos garanticen Que el espacio es público Y no que gente decida quién va a salir Que no va a salir A quién le vamos a dar una cámara Si el presidente pide una cámara Que ya quiere que se le llegue a su despacho Eso nunca pasó Para venir y poner una imagen Prefiere hacer un video al medio del monte O sea, eso no va Bueno, vos ya mostraste bastante tu cara en televisión hoy ¿No tienes miedo que te van a correr como el próximo? Que ven, ah, ya hay un rebelde allá Tenemos que sacar este... No, no, no La verdad que no tengo ni un poco de miedo Porque yo hablé con el director interino inclusive Ya La gente me conoce desde el medio Y sabe que yo estoy siguiendo con una programación Que uno sabe que cuando tiene un evento especial Se convierten Pero por supuesto que este es un movimiento Este es un movimiento más grande Pero no, 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 no tengo ni un poco de miedo Al contrario, de repente puede ser bueno Para que me contraten en otro lugar, ¿verdad? Y me digan, ah, si es el que salió No, mentira Yo vengo trabajando hace 10 años en esto Y me parece que esto es lo... Esto le conviene al medio audiovisual Y también ahora a la ciudadanía De un modo de expresarse O sea, nosotros estamos para comunicar Sí Hablando históricamente En Paraguay Eventos como eso ¿Eso es algo que pasa cada rato? ¿Es algo especial? Y como sabrás El Paraguay es una persona bastante festiva ¿Verdad? De armar reuniones De tocar guitarra Salir a hablar Salir con amigos Y realmente un movimiento Con este de un medio público Yo soy muy joven también En esto O sea, fui hace 10 años No me han ido audiovisual Que yo recuerde un movimiento así Por un medio público Nunca Yo creo que estamos haciendo Uno de los mejores programas de televisión Programas más abiertos Por lo menos Hasta ahora que se hizo Entonces realmente No hay movimiento así Cada tanto tiempo No te puedo decir De qué pasó antes Porque hay gente de acá De como 4 o 5 generaciones Que vinieron resistiendo Pintaduras anteriores Y golpes anteriores Como le va a Martín ¿Verdad que? Yo sé que se vinieron Se vinieron movimientos enormes Pero a nivel de un medio Yo creo que cuando se censuró Algún periódico Como A ese color Con Radio Nacional Sí hubieron eventos grandes Pero bueno, a nivel masivo Y mediático Bueno, esto ahora Está como está Si ustedes ganan Si todo va Como ustedes han pensado ¿Cómo va a terminar la cosa? ¿Y cuándo terminamos? Sí Y la idea es venir mañana Un lunes Nos queda una semana más de trabajo Hasta que termine junio Mañana vendremos normal a trabajar O si nos sigue esto No sé en realidad Y bueno Y nos informarán las autoridades Y veremos el resultado de esto Porque mucho depende del resultado de esto De la autoridad que están ahora Si quieren seguir No quieren seguir Por la fuerza que tenga Esta ciudadanía O este programa Para saber a partir de mañana Que vamos a hacer Nosotros venimos mañana normal Ok, bueno Muchas gracias Y suéste Dale, dale Hola Hola Sí